Es triste ver la noche si no estás No puedo más No quiero más Te fuiste antes de tiempo sin hablar Sin explicar Y ya no estás Yo no sé si fue cobardía La culpa fue mía No quise entender Tú eras el amor de mi vida Mi causa perdida No quiero entender Devuélveme el corazón No quiero vivir así Devuélveme las promesas y la vida que perdí Devuélveme esa canción La que con sueños escribí Y llévate los recuerdos que me duelen más que a ti Y aunque yo te ame sin razón Devuélveme el corazón Contigo mi intención no fue ganar Mejor perder Mejor perder Que no intentar Por ti Por ti costaba tanto no llorar Pero querer Pero querer fue perdonar Yo no sé si fue cobardía Yo no sé si fue cobardía No quiero vivir así Devuélveme el corazón Devuélveme las promesas y la vida que perdí Devuélveme esa canción La que con sueños escribí Y llévate los recuerdos que me duelen más que a ti Y aunque yo te ame sin razón Sé que tu mirada se fue Que ya no será como ayer Que te olvidaras de mi voz Sé que nuestra luz se apagó Y aunque yo te ame sin razón Y aunque yo la quise encender No todo lo pudo el amor Devuélveme el corazón No quiero vivir así Devuélveme las promesas y la vida que perdí Devuélveme esa canción La que con sueños escribí Y llévate los recuerdos que me duelen más que a ti Y aunque yo te amo sin razón Devuélveme el corazón